La asamblea de clubes de la AUF se reúne para elegir a un nuevo presidente. Los candidatos son Ignacio Alonso, Carlos Ham y Óscar Curuchet, a quien tenemos aquí en Estudios. Buenos días, gracias por venir. Bienvenido, Óscar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Con tal de no tener que lidiar con ADEOM, igual agarrás la presidencia de la AUF. Bueno, pero, ¿traserías que hubo malestar? Porque es astorista, primer suplente Daniel Martínez, ahora que además se iba a dejar aparecer la campaña. Y en realidad, ¿preferiste la AUF? No, en realidad es una construcción colectiva que se viene dando de los clubes que tiene una síntesis natural en una propuesta electoral en la cual estamos con Danija Blanca acompañando un grupo de clubes que pensamos bastante diferente a lo que ha sido la gestión del último periodo de gobierno dentro de la Asociación Guaya de Fútbol. El tema de la relación política tiene que ver con que justamente parece que los plazos se dieron o los momentos se dieron en las cuales se conjugaron... Tenías que tomar las decisiones por la política y coincide con esto. Claro, se dio una coincidencia en cuanto a los mismos, porque estaba previsto que esto sucediera antes. Lo mismo con respecto al cambio, en este caso, que Daniel Martínez se iba a retirar para hacer... iba a pedir licencia para hacer campaña electoral en un plazo posterior, o en una fecha posterior. Entonces, ¿cómo que se conjugaron los dos momentos? ¿En una story qué te dijo? Nosotros siempre tuvimos de parte del contador de una story el máximo respaldo personal y humano con respecto a las decisiones personales que adoptamos en cada uno de los procesos, en los cuales representamos a un sector, a una propuesta, o a un grupo de personas, en este caso, a través del fútbol. Obviamente, también hay interés y corresponsabilidades en cuanto a cómo seguir trabajando y seguir reorientando las políticas públicas que está llevando adelante la Intendencia de Montevideo en este sentido. Y comienza también un proceso diferente, porque también es cierto que hay una campaña electoral de por medio, en la cual los partidos políticos van a elegir a su candidato único, o su candidata. Y a partir de julio, ahí sí, la persona que quede la Intendencia de Montevideo, el suplente que corresponde al caso de que Daniel Martínez sea electo Intendente de Montevideo, asume como Intendente de Montevideo. Mientras tanto, lo que tenemos es un interinato, lo que a nosotros nos pasó a asumir en muchas oportunidades. Y bueno, hoy estamos en una propuesta distinta, por un camino diferente, pero que termina el 21 de marzo y depende del resultado electoral, de la expresión democrática y libre de los clubes y de las instituciones que forman parte del Congreso de las Unidas de Fútbol. Y ahí veremos cómo... Es un nuevo panorama ahora. Sí, pero pasado mañana este tema se termina. Por eso, exactamente. ¿A quiénes tenés que convencer de que te voten? Porque ya se sabe que algunos no te van a votar. Nacional o Peñarol. Sí. ¿Cómo estás organizando esa campaña electoral? Esa tarea de convencer. Ha sido un camino para nosotros muy... Ha sido una oportunidad de trabajo realmente muy importante porque nos ha permitido dialogar con distintos actores dentro del fútbol que no estaban insertos hace poco tiempo porque la reforma estatutaria permitió una amplitud en cuanto a la integración del órgano, en este caso del Congreso, con nuevos actores que expresan su voluntad con voz y voto. Esto permite una heterogeneidad de analizar distintas visiones dentro del fútbol que la verdad que sinceramente pensamos que es muy positivo para el futuro de nuestro país en cuanto a la organización del fútbol desde el órgano rector que es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tiene que haber más todavía, más actores. Por ejemplo, ONFI, por ejemplo, la Liga Universitaria. Ahí hay un problema también jurídico con respecto a las disposiciones que establece el FIFA. Pero con respecto a los apoyos electorales, nosotros tenemos una base muy importante de clubes profesionales que apoyan nuestra candidatura. Y estamos trabajando, dialogando con todos. Más allá de a quién van a decidir apoyar finalmente con su expresión electoral, lo importante también es tener un contacto directo, conversar, dialogar respecto a las coincidencias, a las diferencias y buscar puntos de encuentro. Porque también el 22, esto continúa. Y más allá de quién sea el presidente. Va a haber después una segunda instancia, ¿no? Nadie va a... No, pero la segunda... Es el mismo día. La segunda instancia es el mismo día. Pero más allá del aspecto electoral, va a haber el 22, es el día después. Y para el día después tenemos que tratar de trabajar todos los atores del fútbol de la mejor forma para orientar una política distinta, una orientación con un rumbo estratégico claro, contundente, con certidumbre, con transparencia. Cosa que no ha pasado en los últimos cuatro años. Tiene que cambiar el A.O. Hay que cambiar la forma de gestionar. Que sea una gestión por proyectos, que establezca certidumbre, que establezca procesos. Que exista una auditoría interna, que exista profesionalización de las áreas de marketing y comercial, que exista una política comunicacional sostenida, que dialogue con la población, que innove tecnológicamente e incorpore herramientas tecnológicas, que oriente un modelo de gestión participativo y democrático, que sea con transparencia, cosa que no ha ocurrido en los últimos cuatro años de gobierno de la Asunción de Guayao de Fútbol. ¿Hubo corrupción en la AUF? Hubieron hechos de irregularidad y de desproligidad notorios y que son de pública notoriedad. Incluso nosotros pedimos hace seis meses, cuando se crea la comisión interventora, normalizadora de la Asunción de Guayao de Fútbol, que hoy es comisión electoral, pedimos una auditoría externa para conocer lo que había pasado en los últimos años. Se extendió dicho plazo un poco más por parte de la auditoría externa, pero hoy sabemos que existen elementos muy importantes dentro de esa auditoría y lamentablemente nosotros en pleno proceso electoral, que nos parece que debería estar arriba de la mesa como un elemento fundamental de análisis de todos los congresistas que se van a pronunciar el 21, no lo tenemos. No tenemos ese análisis, no tenemos esa visión objetiva que permite tener una herramienta válida a la hora de redefinir procesos y de esclarecer hechos que se dieron en el periodo de gobierno anterior, que la verdad estamos convencidos que fueron muy graves para el fútbol uruguayo. Y bueno, nosotros queremos cambiar esa realidad. Dentro de esa gravedad, Ignacio Alonso se ve circunscrito, digamos, de alguna manera. No sé si directamente o no, porque no tenemos esos elementos. Lo que sí formaba parte del gobierno anterior era el responsable de asuntos económicos. No queremos con esto mancillar ninguna de las postulaciones, porque estamos hoy en un paso distinto, pero nos parece que se debió tener esta información durante o antes del acto electoral. Además, hace seis meses que empecé a pedir eso. Dijo que está auditada tres veces ya la auditoría. Sí, está bien. La auditoría externa es un proceso mucho más transparente y claro para quienes no confiamos en los procesos internos que llevan delante de la UF. Bien, recién Jaime te hablaba de Nacional y Peñarol y los votos. En un momento dijiste, Peñarol no me va a apoyar por un tema de filiación política. ¿Se mezcla eso también ahí? Sí, algunos delegados de Peñarol salieron a decir que no es así, pero que además barrera. Un comunicado oficial de Peñarol. Sí, había propuesto a NoPitch. Sí, bueno. En realidad, si nosotros miramos un poco lo que fue la nota, fue la nota bastante más amplia. Y en ese momento con Julio Ríos estábamos analizando de manera prácticamente informal, cuáles eran las posibilidades por las cuales Peñarol no acompañaba nuestra propuesta. Surgió esta posibilidad, pero en realidad fue por una conversación que tuvimos en su momento con el presidente de Peñarol y tal vez fue un error de nuestra parte pensar eso. Yo no creo que sea así, porque en realidad... Ojo con los errores que expresa con Julio Ríos. Pero no creo que sea así porque nosotros llegamos al fútbol, por ejemplo, a través de Arturo del Campo, que es un reconocido perteneciente al Partido Nacional, de filiación del Partido Nacional. En la integración de la Comisión Directiva de Danubio existieron durante nuestro mandato varios integrantes de otros partidos políticos. Hay de todos. Quienes acompañan la propuesta nuestra a la postulación de la candidatura a la Universidad de Fútbol son de prácticamente todos los partidos políticos. O sea, nosotros no confundimos la política partidaria con el fútbol y capaz que de nuestra parte se expresó en forma equivocada. Hacía tuvimos una muy buena reunión con los directivos de Peñarol. Creo que esto quedó claramente salvado, quedó aclarado. O sea, que te retractás un poco de ese comentario de alguna manera. Lo que pasa es que, no sé si retractar un poco, porque en realidad hay que realizar toda la entrevista. En realidad puede verse desde afuera como que puede ser un tema partidario, pero en realidad nosotros no pensamos que sea así y nunca lo pensamos, nunca lo sentimos que fuera así. Daba vuelta la página. ¿Sos el candidato de Tenfield? No, de ninguna manera. Soy el candidato de los clubes. Tengo, Diego Muñoz, el periodista Diego Muñoz publicó una columna en el portal 180. La promocionó su cuenta de Twitter y dijo Tenfield salió a comprar voluntades sin ocultarlo para que gane su candidato, Oscar Curuchet. De manera desembozada se reunió con dirigentes de varios clubes y les prometió dinero para pagar sueldos si lo votaban. ¿Eso te hace bien o te hace mal? Si es que es así. Primero que nada no me costa que sea así, para nada. Él dice que te reuniste días atrás con clubes de Tenfield, de primera y segunda división a los Sopranos. ¿Eso sí es verdad? Me han reunido en numerosas oportunidades en distintos lugares. Yo me reuní en los Sopranos con los clubes de la B, donde se reunieron, de la segunda división profesional, donde fueron. O sea, es falsa esa interpretación de esa reunión, porque en esa reunión participaron tanto Ignacio Alonso como Carlos Hamm en ese mismo lugar, con todos los clubes de la segunda división profesional. ¿Con todos esos mismos clubes? Con todos los mismos clubes. O sea, es una reunión que fijaron los clubes de la segunda división profesional con nosotros, pero también con los otros dos candidatos. Pero, Oscar, vos te da cuenta que... Yo lo que creo, sinceramente, que plantear en esos términos, eso es denostar una candidatura por el simple hecho de pensar distinto a la comisión interventora. Porque yo podría decir que los otros dos candidatos son candidatos elegidos por la comisión interventora o por quienes llevaron adelante la intervención. No hay que olvidarse que nuestra candidatura, cuando decimos que es una propuesta natural en cuanto a la síntesis electoral, surge de los clubes que presentaron la denuncia ante el TAS por estar en consideración distinta en cuanto a la intervención que se realizó en su momento en nuestro país, en el Fundo Uruguayo, y también quienes presentamos justamente la solicitud de una auditoría externa. Hoy no tenemos ninguno de esos instrumentos. En el TAS estaba Jablonka, que sería tu vicepresidente. Claro, exactamente. Esos clubes son los que acompañan nuestra propuesta. Que hay clubes de ellos que se puedan identificar más o que están más cercanos a la empresa Tempil o no, bueno, es un problema de cada uno de esos clubes. Bueno, ahí va. Yo tengo la hidalguía de decir que trabajamos durante cuatro años con independencia política absoluta dentro de Danubio, que votamos por propuesta, por ejemplo, que amparaban la incursión de otras empresas dentro del fútbol uruguayo, por ejemplo, como la empresa Nike, donde Danubio votó a favor de la empresa Nike. Y sin embargo, de estos periodistas puedo decir que la forma en cómo se expresan a través de los distintos lugares de trabajo que tienen o han tenido antes, tienen que ver con revanchas históricas internas que usan determinados momentos para poder expresar actos contra determinados, contra otros actores que son terceros. Ahí va, pero vos... Nosotros no entramos en eso, porque no estamos en esa situación. Y la verdad, tuvimos una entrevista también con personas que se han planteado de esa forma y es clarísimo que nuestra propuesta tiene que ver con los clubes. Acá hay dos intereses económicos o una confrontación entre intereses económicos. Por un lado puede ser la empresa Tenfield y por otro lado quienes avalaron o quienes llevaron adelante un proceso de intervención, que son ambos intereses económicos. No hay ninguno que sea mejor o peor que el otro. Esa intervención también estuvo avalada, por ejemplo, por Lugano, que lo dijo él mismo en la entrevista. Hubieron intereses económicos que estaban detrás de esa intervención. No hay ninguno mejor o peor para vos. Por supuesto que no. Pero vos te reuniste con Lugano. Nosotros, sí, en varias oportunidades. Nosotros los clubes tenemos una visión de dar un paso hacia adelante, de dar vuelta a la página, de construir un proceso distinto de gestión. Por eso es que presentamos un proyecto estratégico con un rumbo para el fútbol uruguayo, cosa que no se ha presentado. Para nosotros no lo hemos visto, no hemos tenido análisis. Y no sabemos realmente cuál es el proyecto que existe, por ejemplo, de otros candidatos que ya estuvieron en la Asunción de Huelva del Fútbol. ¿Para usted la intervención fue una suerte de golpe de Estado? No, no exactamente. Lo que nosotros en su momento no avalamos la reforma estatutaria, con la cual estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, porque el Poder de Integración nos permite avanzar en una democratización y participación mucho más amplia. Lo que nosotros no estábamos dispuestos en aquel momento, los clubes de primera división fundamentalmente, era hacer una reforma estatutaria previa al acto lesionario del mes de julio, agosto del año pasado, que para nosotros iba a definir que Valdés siguiera como presidente de la Asunción de Huelva del Fútbol. Y los clubes no queríamos que eso sucediera porque sabíamos que existían hechos de notoria desprolijidad, que se habían expresado en distintos actos y que tienen que ver con los elementos que deberían estar establecidos en la auditoría. Oscar, recién me decías, hay temas económicos. Lugano trascendió que en esa reunión lo que te dijo es que él siente que todo ese sistema le robó a su generación 20 millones de dólares. ¿Vos qué le dijiste? Que sí, que bueno, que eso puede ser válido según de su punto de vista. También pueden pesar los clubes que no hicieron el mejor contrato de derechos de televisación, o tal vez que sí. En realidad eso depende de los factores que cada uno pueda entender según el lugar donde está parado. Pero también lo que nosotros le dijimos a Lugano y le decimos a todos los clubes es que para tener clara cuál es la decisión que se tiene que adoptar en los procesos tanto de renovación de contratos, de formulación de nuevos contratos y de acuerdos comerciales, hay que tener la información objetiva de cuánto vale el fútbol uruguayo, de cuáles son las posibles empresas que puedan participar del fútbol uruguayo y después de que cada uno de los que forman parte del Congreso participen con voz y voto y generen los consensos para esto. Nosotros, por ejemplo, durante todo este proceso electoral dimos tres escenarios posibles con respecto al contrato de Tenfield, que es uno de los temas que están arriba de la mesa. No hemos escuchado que otros planteen la posibilidad de una rescisión. Nosotros planteamos la renegociación como una de las posibilidades que plantean la mayoría de los clubes. En segundo lugar, con la creación de la liga profesional y una plataforma distinta, un nuevo formato comercial de relación del fútbol uruguayo debe establecer bases distintas con un contrato nuevo, diferente. Y en tercer lugar, la rescisión del contrato. Si se entiende que la amortización del mismo a través de la multa de la penalización a pagar, a disponer en este caso a la empresa, Tenfield, corresponde, o sea, se dan las circunstancias para poder hacer un llamado a la licitación y que se presente en otras ofertas. Bueno, entonces hay que cambiar, ¿entendés que hay que cambiar las condiciones que están dadas? Lo que hoy está firmado no es lo mejor para el fútbol uruguayo. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuál es la información que tenemos al respecto desde el punto de vista económico? Meritaría mejorar el contrato que tenemos hoy. Yo creo que el contrato debería ser mucho mejor en cuanto a la cantidad. Ahora, si hay otras ofertas y otras posibilidades, eso lo que tenemos que tener son procesos, son elementos objetivos, datos reales. No podemos orientarnos según lo que nos parece que debería ser porque entendemos que se debería dotar tal decisión. No, una gestión eficaz, eficiente, seria, responsable, coherente, que establezca certeza se tiene que manejar con procesos, cosa que tampoco ha existido en estos últimos años. Oscar Curuchet, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dos minutos pasan de las nueve. actualizados.